Y hola que tal chicos, como se encuentran muchachos? Estamos activos papi Y bueno chicos, el día de hoy volvemos con los retos Ya que en el video anterior les dije que me comentaran un reto Así que leamos lo que nos comentaron Alexander nos pone que muestres tu cara grabando Y regalando pases en entrenamiento Y la verdad chicos que yo si quería hacer este video Pero lo que pasa es que hay un problema Y es que yo no tengo cámara Pero hagamos un trato, que les parece? A ver si este video llega a 100 mil likes Yo me compro una cámara y hago ese reto Así que mientras tanto pasemos con el siguiente reto Pau te reto buscar dúo en clasificatoria o miedo Ya compórtate cabrón, ya eres grande Ojito con este reto Y bueno chicos, no se que vaya a pasar sinceramente Así que acompáñenme a ver este video Y ahora si miren que he comenzado a grabar desde el obvio Porque vamos a ver si encontramos por aquí algún duo Miren tenemos un criminal amarillo Uy me saca ese mote Uy miren me sacó mi mote veterano Miren un ojito que me está dando corazones A ver a ver que venga que venga que venga para acá No se si me está dando corazones a mi o al criminal A ver chica vamos a tratar de buscar a esa chica que nos dio corazones Allí en el lobby Vamos a estar atentos a ver donde caiga ok Miren ahí saltó el criminal amarillo Pero no veo a la chica brother No veo Me voy como tu papá Uy creo que ahí la vi Si 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 es ahí a ver a ver Me parece o no es No creo Aún no estoy seguro si sea ella Pero aún así vamos a caer por acá A ver Vamos a lutear rápidamente Miren ahí tenemos una Miren aquí tenemos un M4-1 Uy si es si es Aquí intenta dispararle Para mí que ya le dimos miedo Y ya no va a querer ser nuestra amiga ya No chicos Es que son los reflejos pues Que veo Un rival Mira acá tenemos a uno A ver le metimos un tiro a la cabeza Vamos a arrullarle Vamos a arrullarle Me está granadeando No Estamos en zona azul chicos Vamos a llevarnos creo el francotirador Ahí la acabo de ver La acabo de ver Perfecto No sé si matarla Creo que si la matamos Nos va a expectar y nos puede mandar azul A ver Hay que intentar matarla Ok A ver metemos una bala de franco Buenísima Ya se cubrió Ya se cubrió Hoy me van a tocar la flauta Ya verás Atentos Quiere hacer amistad creo Le perdonamos la vida O no le perdonamos la vida Porque es lo que un hombre hace Dale chicos Vamos a perdonarle la vida Ya tenía para matarla Pero Hay que perdonarle la vida Ay que bonito A ver Se imagina que ahorita Me espalde y me mate A ver Subamos al segundo piso Me parece escuchar pasos Si hay una persona A ver Disparémosle Uy buena Y se tiró la cabeza Que le dimos Pásame el macro ahí crack A ver A ver ¿A qué de lootear? Mira tenía la BSS con veneno Vamos a arreglar nuestra arma Me está disparando Me quiere traicionar Lo sabía Los engaño Ay no loco Hay que curarnos A ver Hay que curarnos Nos quiere matar Nos quiere matar chicos Disparémosle Miren de vuelta Quiere ser nuestra amiga Tengo miedo que nos traicionen amigos Me perdona Ojito que nos dio botiquines Con pared glue Ay bueno así si Es muy difícil confiar Con desclasificatoria amigos Creo que no se quiere alejar de mi Se imagina de que ahorita Nos vamos Y la perdamos Agarramos la propulsadora o no 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 Mejor no Mejor no Uy miren atentos Ella agarró la propulsadora Adiós ¿A dónde se vas? ¿A dónde te vas? Hasta yo que no sabe Ay miren Me dio un corazón No no A ver Lo tenemos por estas carpas Uy miren Se metió una carpa Hay que hacer una broma A ver Hay que cerrarla A ver Lo encerramos Lo encerramos Hay que hacer una broma Atrapada Ay ayuda Ay A cagón A ver Nos venimos aquí a la tiendita Vamos a comprarnos paredes Glue y granadas ¿Ya? Avancemos A ver por aquí Uy creo que ya la perdí ya Por un demonio Es lo que faltaba ¿Dónde está? No la Ya la perdimos Mira escucho Arriba disparo Creo que arriba debe estar Agua ¿Dónde está? No la veo No Nos la mataron Ah no Ahí está Me había asustado Te asustas burra A ver Lo tenemos por acá Uy miren Se subió el auto Quiere que manejemos Estamos manejando aquí El autito Rum rum Mira hay otro Mira hay un enemigo ahí Mamá Escucho borroso No se subió el auto Uy Hubo un choque aquí Matémosle Matémosle Ay miren Ahí está el criminal amarillo Ese es el criminal amarillo Si 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 ¿Qué haces aquí Fred? Uy Disparámosle Disparámosle aquí Me intenta matarlo Buena 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 Tiene poco de vida No Ya no tengo bala Ya no tengo bala Así que recargar Atento que lo mató Uy Si Y pude leer su nombre Se llama María Pude leer su nombre Entonces si es una chica Ya me estaba asustando ya Es mi día de suerte No sale nuestro auto A ver Ahí salió Ahí salió Y se está que burla Ahora si Vámonos Vámonos Písale Písale A ver Estamos aquí en pig Mira hay un enemigo ahí Lo atropellamos Lo atropellamos No Que malísimo soy A ver Bajémonos mejor A ver Ya le quité vida ya Yo ya estoy muerto No Me lo robó Me robó la kill Ese era mío Ay Perdón Le metimos un tiro a la cabeza Miren aquí hay otro auto Creo que mejor no vamos en ese auto Ya que ese es más rápido Eso es verdad Miren ella quiere manejar ahora Ya listo Entonces nosotros nos subimos Y nos vamos de vuelta con piloto A ver si esta vez no se estrella de vuelta Mira hay un enemigo por ahí Hay que dispararle Hay que dispararle No hay Uy Lo quería atropellar Y falló Y acá hay otro Acá hay otro enemigo A ver A ver En la cabeza Le damos en la cabeza Buenísima Le quitamos vida Uy me están disparando Dios mío Señor Salve A ver Hay que inventar eso acá Aventámonos todo Aventemos todo Aventemos todo Esta granadita Le quitamos 39 Vamos a rusharle Vamos a rusharle No mire chiquita Esto se va a poner feo No y no Me dejó 30 de vida No Nos mató Ahora Y nuestra compañera Chale ya la cagué Pero atentos Que todavía no he visto Que se ha muerto Debe estar por ahí todavía ¿Se imaginan que termine Ganando la partida? Hay que esperar chicos Ya miren Hay que esperar Por si gana la partida Si la agregamos Ah no mames Si es cierto Al menos que ahorita Vea que salga su nombre Y se cancela todo Se acaba el video hermano Ay camino No A ver Este brother Todavía nadie lo mata chicos Lo estoy despequeando Buen rato Y todavía no sé Si ya se murió Uy miren Ahí la vi Creo que es ella Me pareció haberla visto Y está con veces Ah mamoncita A ver chicos Si todos ahorita Dejan su like Yo sé que ella Va a poder ganarla Dale Así que todos Dejen su like Para que ella La pueda ganar Por favor Uy buenísima Si ahí está Miren María Si la mató La mató Todavía sigue viva Brother Déjate matar brother Para poder agregarla La verdad Las cosas como son A ver Solamente queda ella Y él No Le espaldeó No 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 por favor No la mates Tiene que ganar ella Tiene que ganar ella No 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 Amigo La mató Y no vamos a poder agregarla No Chicos No pude agregarla A ver A ver A ver Ahora como hacemos Piensa Piensa A ver si solicitamos unirnos Por la escuadra Del que ganó No sé No sé cómo juegan así No deberías jugar ¿No? ¿Qué? ¿Cómo que boxita? ¿Qué mamada? Esa era mi partida Qué vasco En serio No entiendo Hola ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? No ves que esa era nuestra partida O sea Este mamá Nos fregó todo Pues Por eso ando molesta Nomás ¿Qué vas a llamar? ¡Ah! ¡Mira! ¿Por qué? Oye ¿Pero por qué lo estabas insultando? ¿Qué pasó? Es un misterio No Es que estaba molesta Porque Esa partida era para agregarte ¿No? O sea La quería ganar Me quedé especiando Ser el último Porque pensé Que lo ibas a ganar Sí Pero ese mamá Me espalde O sea Literal No me di cuenta Oye Sí Estás un gran maestro Juegas mucho tú Sí Ahí Estaba jugando un rato Y No Me fue mal en esta partida Por Porque me espaldeó el man de acá No ¿En serio? Oye Por cierto ¿Tienes dúo? Bueno Creo que sí Porque estás en Gran maestro Y todo eso No 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 tengo dúo ¿Y tú tienes dúa? ¡No! No Ya no tengo Ya ¿Y no quisieras una dúa? ¿Una dúa pro En gran maestro? ¿Qué ofertón? Average kid And no one understands Mom and Dad and Vicky Always giving him command The dude and boom up in his room He's broken instantly ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!